¡Sí! ¡Bien cargos! ¡Bien pichas! ¡Vamos ahí! ¡Esto es! ¡Oye! ¡Yo nací! ¡Yo nací! Yo nací en una tierra que en verano era una fiesta con las noches de anagada el contigo y el pegar con una plaza de toros y con un muelle pesquero que de vida rebosaba así era mi ciudad mi tierra tenía un trofeo el mejor de todas partes ¡Venga vamos! que los equipos punteros por jugar se peleaban y unos grandes artilleros donde haciendo petroleros casi en el mundo nos igualaban pero aunque todo lo hemos perdido eso aquí da igual lo importante salvar el peorito mi tierra fue casa de plata y ahora te vivo por no haber luchado por ella tantas cosas se han perdido que ya no puedo ni recono no se las un nombre a todos los que se ha ido perdiendo en Cádiz el esplendoroso pasado de la capital gaditana que dice Mano Santander que ya